Muy bien, chicos. Chicos, muy buenos días. Sean bienvenidos a un día más de trabajo, esperando que se encuentren muy bien de salud. Y este sí es a los tiempos. ¿Cuántos días vamos a tener clase, chicos? 15 días, ¿no es cierto? Bien, pero eso es lo interesante, estar con ese ánimo, con esa actitud siempre positiva, chicos. No se vayan a olvidar. Bien, primero en el cuadernito pongan la fecha. Pongan la fecha, por favor, chicos. Cualquier inquietud que usted tenga, no se olvide, no duden en preguntar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, en este caso, cuando usted o nosotros ya vimos lo que eran cálculos de mediana, perdón, cálculos de la inclinación, cálculo, en este caso, obtención de la ecuación, puede ser general, puede ser normal. Todo nos resulta simple. Bien, lo que vamos a trabajar el día de hoy se llama, ¿qué? Ecuación de la altura. Copiamos, por favor, ecuación de la altura. Copian, por favor, chicos. Primero, ¿qué es la altura? ¿Quién me puede indicar qué es la altura? ¿Quién se acuerda lo que era la altura? Stalin. ¿Qué es la altura, Stalin? Lo que mide un cuerpo geométrico. Lo que mide un cuerpo geométrico. ¿De base a saber? Ya. ¿Qué más me puede decir lo que es la altura? A ver, chicos. Esperan, es simple esto. La longitud de un cuerpo geométrico. ¿Ya? Esperan, al hablar de la altura, nosotros se nos viene a la mente lo que es perpendiculares. ¿No es cierto? Cuando usted traza la altura, es una recta perpendicular. No se vayan a olvidar. ¿Qué ha sido la altura? Una perpendicular. Trazada desde un segmento hacia el vértice opuesto. Trazada desde un segmento hacia el vértice opuesto. En un triángulo. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de esto. A ver, por favor, copiarán. ¿Qué ha sido la altura? Una recta perpendicular. Trazada desde un segmento hacia el vértice opuesto dentro. Perdón, de un triángulo. Perdón. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Hasta ahí, por favor. Entonces, cuando usted hable de la altura, estamos hablando de esto. Aquí tenemos un segmento y aquí tenemos una recta perpendicular. Y al hablar de perpendicular, forma un ángulo de cuánto? De 90 grados. Ahí estamos indicando lo que es la altura. Hasta ahí alguna inquietud, chicos. Cuando a usted le pidan calcular o poner la ecuación normal de la altura, sería de este segmento. No se vaya a olvidar, sería de este segmento. O del segmento opuesto al vértice que estamos trabajando. Entonces, si es que usted tiene aquí un triángulo, irán copiando, chicos. Tenemos un triángulo. Y tenemos los vértices A, B y C. Me dice, trace la altura, trace la altura que va del vértice B al lado opuesto. ¿Cuál será el lado opuesto, en este caso, al vértice B? Sería el segmento AC. Y trazamos la altura. No se vaya a olvidar, la perpendicular. Entonces, aquí, más o menos, voy a hacerlo a mano alzada. La altura estaría aquí. Esto forma 90 grados. Recuerden que no va a ser la mitad del segmento. Recuerden que eso no es, no es la mitad del segmento. Es una perpendicular que une el vértice del triángulo con el lado opuesto. Irán copiando, chicos. Verdad que les veo que están algunos estudiantes escribiéndose. No me están copiando, chicos. No están copiando lo que yo estoy escribiendo en la pizarra. Listo. ¿Alguna pregunta está ahí? Cuando me dice, cuando me dice encontrar la ecuación de la altura, vamos a trabajar con qué? Con la ecuación punto pendiente. Y menos Y1 es igual a la pendiente que multiplica X menos X1. Esta vamos a utilizar cuando me indique encontrar la ecuación normal de la altura. Ahí nos da punto pendiente. No se va a olvidar el punto y la pendiente. ¿Qué era la pendiente? La inclinación de una recta. No se olviden. Para esto, nosotros debemos recordar que pendiente 1 es igual a menos 1 sobre pendiente 2. ¿Por qué recordamos esto? Porque es de la perpendicular. Entonces aquí, si despejamos pendiente 2, va a ser igual a menos 1 sobre pendiente 1. Estas dos fórmulas vamos a utilizar para encontrar la ecuación normal de la recta. O de la altura, perdón. ¿Sí estamos de acuerdo? Estas dos ecuaciones vamos a utilizar para encontrar la ecuación normal de la altura. Preguntas hasta ahí, chicos. Preguntas, Melanie. Profe. No, si está claro. Ya. Profe. Profe. Sí. ¿Podría volver a repetir la definición de altura, por favor? ¿El concepto? Ajá. El concepto de la altura, en este caso, altura es una recta perpendicular que trazamos del vértice de un triángulo hacia el lado opuesto. Recta perpendicular que se traza o trazamos desde el vértice, desde cualquier vértice del triángulo al segmento opuesto. ¿Ya? Señorita Delgado, ¿ya? ¿Le dicen entonces está mal lo que yo puse? O sea, puse una recta perpendicular trazada desde un segmento hacia el vértice opuesto de un triángulo. En pocas palabras, si usted lo entiende, pero más fácil. Al menos yo lo ubico. Es el segmento o es la perpendicular que trazamos desde el vértice hacia el lado opuesto. Perpendicular. Perpendicular. Al hablar de perpendicular, sabemos que forma un ángulo de 90 grados. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Chicos? Sí. Ya. Señorita Molina, ¿está entendido? Sí, mi hija. Ya, muy bien, chicos. Entonces, si es que, como me acabó de indicar la señorita Delgado, en este caso, que no habían entendido bien, pues pregunten. No tenemos ningún inconveniente, chicos. Listo. Entendido esto, no se vayan a olvidar las dos fórmulas que vamos a utilizar. Punto pendiente y cómo encontramos aquí también la pendiente. No se vayan a olvidar cómo encontramos la pendiente. Bien. Mateo Barros. Irás copiando, por favor, Mateo. Bien. Dados los siguientes puntos, ponemos ejemplo, ¿no? Dados los siguientes puntos del triángulo, A igual menos 3,1. B igual 1,2. C igual menos 1, menos 5. Encontrar la altura, encontrar la ecuación, perdón, encontrar la ecuación de la altura que pasa por el vértice B, que pasa por el vértice B. Listo. Cuando a nosotros nos indican este tipo de ejercicios, es recomendable, escucharánme bien, es recomendable primero trazar el gráfico, hacer el gráfico. Es recomendable porque, caso contrario, usted se va a confundir. Entonces, dicho eso, vamos a trazar nuestro gráfico. Primero, el plano cartesiano. No se olviden, chicos, por favor. Plano cartesiano. ¿No? Copiarán por favor, chicos. ¿Listo? Ahora, representamos los puntos, irán copiando chicos todo por favor, representamos los puntos, primero menos 3,1, 1, 2, 3,1, el primer punto que es el punto A, luego punto B, 1 en X, 2 en Y, este sería B, luego C, menos 1 en X, 5, menos 5 en Y, 1, 2, 3, 4, 5, este sería el punto C, unimos los puntos y formamos nuestro triángulo, ¿Listo? ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? El ejercicio nos pide que, ¿de dónde se debe trazar la altura? ¿Por qué vértice pasa? Señor Cazar, ¿por qué vértice pasa? Señor Cazar, ¿está presente el señor Cazar? ¿No está presente el señor Cazar? Señor Betancur, ¿por qué punto o por qué vértice nos dice que debe pasar la altura? Por el B, ya, señor Cazar, ¿está presente? Verán, chicos, el señor Cazar está retirado este momento del aula, por favor, yo no quiero tener problemas con ningún otro estudiante. Entonces, el momento que me dice que pase por el vértice B, lo ubico en el punto B y de ahí voy a trazar la altura. Para trazar la altura, como me decía que es el que une el vértice con el segmento opuesto. ¿Cuál es el segmento opuesto? A C. Entonces, por favor, primero trazamos la altura. Perpendicular, no se olviden, por favor. Listo. En este caso, tenemos, aquí sería, el ángulo de 90 grados. ¿Si estamos de acuerdo? Preguntas hasta ahí, chicos. Ya. Cuando ya tengo trazado la perpendicular, debo encontrar, como me dice que, formo un ángulo de 90 grados entre el segmento A, C y la altura. Esta es la altura. Esa sería la altura. Entonces, chicos, ¿qué debo hacer primero? Encontrar la pendiente del segmento A, C. Entonces, ¿qué pondría? Pendiente del segmento A, C es igual a qué? Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿Si estamos de acuerdo hasta ahí? Listo. Entonces, ahora debo ver cuál es el punto 1, cuál es el punto 2. No se olviden, chicos. ¿Cuál es el punto 1? ¿Cuál es el punto 2? Como siempre les he mencionado, trabajen en orden alfabético. Este será el punto 2, este será el punto 1. Entonces, aquí, ¿qué sería? Pendiente de A, C sería igual a qué? Y2. ¿Cuánto vale Y2? Menos 5. ¿Cuánto vale Y1? Menos 1. Sobre, ¿cuánto vale X2? Menos 1. ¿Cuánto vale X1? Menos cuánto. A ver. Menos, menos 3. ¿Si estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? Dayana, ¿está claro eso? Sí, listo. Ya. Ya. Cuando ya está esta parte pendiente de A, del segmento AC, ¿por qué primero extraigo la raíz, perdón, la pendiente de esto? Porque forma un ángulo de 90 grados con la altura. Y estoy buscando la ecuación de S. Entonces, pendiente es igual a menos 6 sobre 2. Sobre menos 2, perdón. No. Esos son los 2. Sí, sobre 2. ¿No es cierto? Entonces, pendiente sería igual a menos 3. Vamos a comprobar. Si es que la pendiente en verdad es negativa. La pendiente AC. Miren, la pendiente AC es negativa. Y aquí en el gráfico nos estamos dando cuenta que sí es negativo. ¿No es cierto? Cuando va de izquierda a derecha y va en sentido descendente, es negativa. Cuando va de izquierda a derecha y es ascendente, es positiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esta parte está explicada? ¿Está claro esto? Muy bien. Vamos a ver ahora. Recuerden lo que les dije. La ecuación de las pendientes cuando son perpendiculares. Partimos de ahí. Bien, pendiente 1 es igual a menos 1 sobre pendiente 2. La pendiente 1 encontré. Entonces, como necesito la pendiente 2, es igual a qué? Menos 1 sobre pendiente 1. ¿Cuánto vale la pendiente 1? Vale menos 3. Entonces, pendiente 2 sería igual a menos 1 sobre menos 3. ¿No es cierto? Entonces, pendiente 2 es igual a un tercio. Y vamos a ver en el gráfico si en verdad la pendiente 2 es positiva. Observamos. Esta es la altura. Entonces, sí, la pendiente 2 es positiva. Sí, ¿estamos de acuerdo? Sí, ¿estamos de acuerdo? Sí, ¿estamos de acuerdo? Sí, Lisa. Y menos Y1 es igual a pendiente que multiplica X menos X1. Esta es la ecuación punto pendiente. Pero, ¿con cuál voy a hacer? Recuerden, este punto no conozco. Si no conozco el punto B. ¿No es cierto? Punto pendiente. Y ahí aplico esta fórmula. Caso contrario, directo aplicaría aquí, conociendo los dos puntos. Pero no conozco este punto de aquí. Conozco solo la pendiente. Entonces, Y menos, ¿cuánto vale Y1? ¿Con qué punto voy a hacer? Con el punto B. Vengo acá al punto B. Y entonces sería, ¿qué? Y menos 2 es igual a qué? La pendiente, ¿cuánto vale? Un tercio. ¿Qué multiplica? X. ¿Cuánto vale X1? Vale 1. Esto tenemos que resolver y automáticamente quedaría. Y menos 2 es igual a un tercio de X. Menos un tercio. Y sería igual a un tercio de X. Y sería igual a un tercio de X. ¿Cuánto sería? Más 5 tercios. Deben hacer directos ya, ¿no es cierto? Pregúntalos hasta ahí, muchachos. Mateo, ¿está entendido? Mateo, días. Ya. Alguien, si no me entendió de dónde apareció algún dato, por favor, pregúnteme. Si es que alguien me dice, esa parte no entendí, por favor, no dude en decirme, esto no entendí yo. Dicen, dicen, yo tengo una pregunta. Sí. La pendiente siempre se debe ocupar la pendiente 2. Claro, porque es la perpendicular. Recuerden eso, el sentido de perpendicularidad en el cual nosotros aplicamos esta fórmula. Cuando es perpendicular, pendiente. Solo voy a poner así, pendiente 1 es igual a 1 negativo sobre pendiente 2. Como usted siempre va a encontrar la pendiente del lado opuesto, ese va a ser, ¿qué? La pendiente 1. Y como quiere encontrar la pendiente 2 porque es la altura, la pendiente 2 será siempre la altura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, tendría que ser solo esto. Pendiente 2 es igual a menos 1 sobre pendiente 1. ¿Estamos de acuerdo, Dayana? Sí, dicen. Esa fue la pregunta, ¿no es cierto? Sí, ¿estamos de acuerdo, chicos? Bien, por el buen comportamiento de ustedes, vamos a hacer 3 ejercicios. ¿Qué dices, Washington? ¿Sí o no? Ah, muy bien. Listo, chicos. Si no tenemos ninguna pregunta, vamos a dejarlo eso ahí. ¿Ya copiaron todo, chicos? Señor Barros, ¿ya copió? Sí, señor Copia. no, 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 soy yo. ¡No, no! Gracias.